Esta obra no es un musical, nos queda muy claro. ¿Cómo hacer la música para esto? Tú primero, o sea, ¿te basaste en el guión y en base a eso? ¿Tienes que existir la música? ¿O fuiste a ver los ensayos? ¿Qué pasó? Mira, yo cuando me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una relación pornográfica, me dice, ¿qué se te ocurre, no? Y dije, pues a mí se me ocurre que el R&B es de lo más sexy que hay para hacer en la música, pero lo debemos acompañar con un saxofón, no tanto pantado, ¿no? Entonces yo hice 10 tracks completos de R&B, y entonces con la directora me senté y viendo las escenas, aquí queremos que entre de acá a acá, entonces corté pedazos, entonces fui haciendo los incidentales de toda la obra, ¿no? Con la intención de una relación pornográfica, pues tiene que ser sexoso, saxofón, cachondón, y también tiene toque dramático como La Espera, por ejemplo, que es un track que sí dura casi 4 minutos sobre la escena, donde Hernán está esperándola a ella, que se espera, está esperando que llegue ella, entonces... Y ya anda como brazo de santo sin vela, ¿no? No, anda desesperándola, anda desesperándola, porque... Desafortunadamente, ahí en un texto que tienen ahí, le dicen, si quieres, vienes, y si no, nos vemos aquí el próximo jueves, si quieres venir, vienes, y no, ahí la dejamos, y está como esperándolo, entonces sí, agarra, y todo, muy chido. Además, está a la venta, lo tengo afuera, luego me paro afuera, y ya digo, pase, le pide el... No, porque el disco está a la venta, este... Está en las tiendas, ¿no? Está... La otra semana ya está en la tienda, pero en el teatro ahí está puesto. Oye, qué buena onda, ¿no? Está cuadrísimo. No creo que se haya ocurrido una obra no musical en México antes, ¿verdad? Sí, ya viste los nombres de las canciones, eso es lo que más me la sé. Es que tienen el disco allá, gente, aquí está. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, Diego, Q0, Q1, Q2, Q3, ¿qué? A ver, ¿tiene su nombre? ¿No hay 69? No, sí se llama. Sí se llama, sí se llama. La 1, la 2, la 3, el Q9, ¡ay, qué buena onda! Oye, este, recuerdanos, este, la obra, los horarios, el teatro es el helénico, ¿no? El teatro helénico es Arriba Revolución del 500, una relación pornográfica, estamos viernes a las ocho y media, sábado dos funciones, que es 7 y 9, y domingo a las 6. No la desconcentren, estoy tratando de... Y domingo a las 6, pero muchas gracias. El día de hoy a ver a mi vieja, ahí va a hacer sus cosas. Sábado dos funciones. Sábado dos funciones. Pues bueno, la obra, la verdad, muy interesante, además grandes actores, este, muy interesante la historia. Y la música. Y bueno, la música, una maravilla de Maestro Yarto, compren el disco. También compren el de Pécalo. ¡Vayan a la música! ¡Copren los dos! ¿No? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ello. Gracias, chiquita. Muchas gracias. Te hemos metido en todo lo que, ¿verdad? Gracias, chiquita. Gracias. Muy bien. Gracias. Regresamos, hasta ya. Gracias.